Dos importantes acuerdos se tomaron en una mesa de trabajo donde participaron las Zucámec y Migraciones, quienes aportarán a reducir el accionar de las organizaciones y bandas criminales. Siendo así que Zucámec brindará información a la Policía Nacional del Perú sobre qué personas o empresas venden armas de fuego y explosivos, mientras que la Oficina de Migraciones facilitará la relación de extranjeros en situación irregular para su salida definitiva del país. Dos acuerdos. Hoy día nos vamos a dar con la Zucámec, que creo que es importantísimo que lo han oficido. La Zucámec va a dar la información, especialmente al encargado de inteligencia, para saber quiénes son las personas que... Primero, quiénes son las empresas, quiénes son las personas que venden armas. Porque aquí hay empresas que venden armas, que venden explosivos. Entonces esa información la van a entregar a la policía para que base a eso, y base a inteligencia, se logre saber dónde están esas armas, quiénes son las armas, quiénes son las armas, cuántas armas tienen cada persona. Y luego ya por inteligencia van a... Seguro, pues es un ísumo muy importante. El otro, Migraciones, que también lo veo muy importante, compromiso total. Migraciones va a dar la información de todos los extranjeros que tienen, ahorita, salida obligatoria. Ellos tienen la información. Entonces, igual, inteligencia. Tienen que tener esa relación de personas que están con salida obligatoria por el país. Y también hay personas que están en proceso de destrucción. Toda esa información que tiene Migraciones se la va a entregar a la Policía Nacional. Creo que es un buen anuncio y, por lo tanto, todos los lunes están informados de lo que hacemos por tema de la seguridad. Por otro lado, la autoridad regional lamentó la ausencia del director de la Tercera Macro Región Policial de la Libertad, General José Zavala, debido a complicaciones de salud. Yo lamento la no presencia del general. Porque el general de la policía tiene que estar acá. Él es el general que es responsable de la región de la libertad. Porque las cosas son claras. Acá, entonces yo lamento la no presencia, porque antes que me pregunten. Y espero que los próximos lunes aparezca acá. Cabe precisar que el gobernador regional, César Acuña, en dicha reunión, estuvo acompañado del coronel de la Policía Nacional del Perú, Jorge Luis Vela, asimismo del jefe de la DINOES, Ramón Guamanchumo, a la vez del jefe de la División de Orden Público y Seguridad, Víctor Reboredo, además del jefe nacional de la División contra la Criminalidad, y por último, del coronel Carlos Jara, representante del Ejército.